El Partido Popular de Villarrobledo celebraba junta local dirigida por su presidente Valentín Bueno y con la presencia del presidente provincial Manuel Serrano y la diputada nacional Carmen Navarro. Bueno, comenzaba felicitando a la diputada por su nuevo cargo como vicepresidenta de políticas sociales en el Comité de Dirección Nacional del Partido Popular y destacaba la normalidad con la que se han desarrollado los diferentes congresos tanto a nivel nacional, regional y local, demostrándose, dice, la seriedad del Partido Popular, contando con la confianza de sus afiliados y con unas encuestas favorables de cara a la próxima cita electoral de 2023. Que ella esté en ese pequeño comité de decisión del Partido Popular con nuestro nuevo presidente, pues yo creo que, bueno, pues es para felicitarnos en Villarrobledo y estar orgulloso de esta gente de Villarrobledo que hacemos camino cada día y desde que sale el sol hasta adelante siempre estamos intentando avanzar y poner nuestro pueblo en valor. El presidente local de los populares señala que se avecina un año muy importante marcado por la situación en cuanto a la pandemia y por el conflicto en Ucrania, con un gobierno en Villarrobledo decidido a continuar con las políticas sociales y de inversiones, como bueno afirma que se viene haciendo desde el primer día de legislatura, consiguiendo además estructurar la deuda, lo que permite poder afrontar más inversiones para seguir trabajando en una ciudad moderna sin dejar a nadie atrás. Lo más importante durante este año es que el Partido Popular va a seguir con su política de inversiones y con sus políticas sociales, las cuales tuvimos desde el minuto cero en el año 19, es decir, el Partido Popular desde el primer día ya apostó por la modernización de instalaciones, poquito a poco, pero con ese hándicap que teníamos de la deuda, una deuda que poco a poco se ha sabido estructurar y eso nos da a juego para poder hacer cada día más infraestructuras, pudiendo retraer ese dinero que se paga a los bancos y entrarlo dentro de esas infraestructuras o en ese trabajo social que se está haciendo. Afirma Valentín Bueno que desde el equipo de gobierno se está trabajando bien y que se cuenta con unos presupuestos serios que se van a cumplir, a sabiendas de que la situación global acarrea dificultades en cuanto a suministro de materiales y a la subida de precios, pero decididos desde el gobierno municipal a llevar a cabo todos los proyectos plasmados en dichos presupuestos y que pasan en el apartado de inversiones por la remodelación de la Plaza Vieja o el Ayuntamiento o las inversiones en el arreglo de calles y caminos, además de las inversiones en bienestar social. Muy bien, es un año importante, es un año importante, vamos a tener un hándicap, como decía, porque parece que las cosas están lejanas, pero la guerra está afectando a lo que son las materias primas, pero nuestro presupuesto es un presupuesto ahora mismo, yo creo, muy ambicioso y en ese sentido, bueno, lleva una serie de infraestructuras que hay que cumplir durante este año y se va a realizar y esas serie de infraestructuras, como todo el mundo ya es conocedores, pues esas infraestructuras a nivel de remodelación de la Plaza Vieja, de nuestro Ayuntamiento, aunque a algunos les pese, pero el Ayuntamiento de Villarroledo volverá otra vez a lucir sus galas y, como no, pues lo de los caminos y ese asfaltado de calles que se va a seguir con ellos. A los ciudadanos, bueno, que sepan que el presupuesto se va a cumplir y desde ahí ese apoyo que buscamos y esa comprensión en todos los ciudadanos. Su parte, Carmen Navarro, añade que contar con una buena economía es imprescindible para poder mejorar el bienestar de los ciudadanos. Incide en que tras tres años y medio de gobierno de Sánchez, España está inmersa en una crisis social, económica e institucional que nunca antes se había vivido. Para la diputada nacional, Pedro Sánchez, no confía en las instituciones ni en el Congreso y, por ello, evita su responsabilidad, delegando las decisiones en las comunidades autónomas, como dice que ya ocurrió durante la pandemia. Y la base de todo eso es que haya una buena economía y eso es lo que pretende el Partido Popular. Sin economía no tendremos servicios sociales y nuestro objetivo no es otro que el bienestar de las personas. Pero, sobre todo, quiero recordar la crisis institucional en la que hoy Sánchez nos ha metido porque no confía en las instituciones, no ha confiado en el Congreso, no ha confiado en la responsabilidad que tiene como presidente del Gobierno para todos los españoles y lo ha demostrado en la gestión de esta pandemia y cómo ha dejado la responsabilidad en manos de las comunidades autónomas, no solo para la gestión de esos servicios sociales y de las residencias de mayores que tanto ha sufrido el sector durante la pandemia, sino también en cuanto a la gestión de la vacuna y ahora también en la gestión de las mascarillas, porque una vez más el Gobierno de Sánchez deja la pelota en manos de las comunidades autónomas que son las que tienen que asumir decisiones y en virtud de la responsabilidad que les corresponde para con sus vecinos en cada uno de los sitios. Apunta que frente a esto Alberto Núñez Fejo viene a ganar a Sánchez por el bien de todos los españoles, avalado por su gestión y por sus cuatro mayorías absolutas en su tierra, con un proyecto como presidente nacional del Partido Popular para que España siga creciendo y progresando económicamente y en empleo, que Navarro afirma que es la base de la sostenibilidad del país. Esta alternativa hoy existe, la representa el presidente Fejo bajo las islas del Partido Popular, demostrando lo que siempre hemos sido, que es un partido de gobierno y un partido responsable al servicio de todos los españoles, del que nos vota y del que no nos vota. Lamenta Carmen Navarro que España sea a día de hoy el país con más inflación a la cola de Europa, algo que viene, dice, de lejos y no como consecuencia únicamente de la guerra en Ucrania. Una inflación que ha elevado los precios, recaudando el Gobierno de Sánchez 7.500 millones más de lo previsto, del bolsillo de todos los españoles. Por ello, desde el Partido Popular el presidente Fejo presenta una propuesta para desahogar a los ciudadanos, con medidas para un IVA superreducido al 4% para la luz y el gas y con descuentos en el IRPF, con un ingreso directo de 300 euros a quienes no tengan que declarar este impuesto y todo ello para que el dinero permanezca en el bolsillo de los ciudadanos y ciudadanas que lleguen a fin de mes, que puedan consumir y que la economía comience a circular. Con la luz y el gas más cara de la historia de los últimos años, con una inflación de casi el 10% que pide que esos 7.500 millones de euros vayan al bolsillo de las familias españolas. Por eso, esta propuesta gira en torno a un IVA superreducido para la luz y el gas al 4% y por desflastar las tarifas del IRPF hasta los 40.000 euros en tres tramos. Y para todos aquellos que no presenten declaración del IRPF porque estén exentos, porque no llegan a los 17.000 euros de ingresos o a los 14.000 euros, dependiendo del número de miembros de la familia, que tengan un ingreso directo de 300 euros para que puedan consumir, para que el dinero esté en el bolsillo de los contribuyentes y para que pongamos en marcha el círculo virtuoso de la economía. El Partido Popular apuesta, según Navarro, por un país próspero sabiendo gestionar el gasto, como afirma que han realizado en otras ocasiones los gobiernos populares. Con todo ello, apunta que llega a una etapa de serenidad y responsabilidad, con un Partido Popular alejado del insulto, esperando la respuesta de Pedro Sánchez a la propuesta de Feijó, para saber si el presidente del Gobierno está a favor de los españoles o de los intereses partidistas. Y que ahora empieza una etapa de serenidad y una etapa de responsabilidad, y sobre todo una etapa de un hombre que tiene el Estado en la cabeza y que, por encima de todo, quiere a España. No hay insulto, el insulto si quiere que lo utilice Sánchez. Y vamos a ver ahora cómo se retrata ante esta propuesta que el presidente Feijó ha puesto encima de la mesa y que Moncloa tendrá que demostrar si está a favor de los españoles o si está a favor de los intereses partidistas del PSOE y de toda la amalgama de partidos que suma a su izquierda, junto con los independentistas y los filoetarras, y por lo tanto determinar si su interés es única y exclusivamente que seguir en el sillón de la Moncloa.